Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de hoy, soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 12 y último de la primera temporada de Un Show Más Y pedimos 1000 likes para traer la temporada 2 al canal de Youtube Oye, mira, ya llegaron ¿Qué llegó? Nuestras playeras de banda falsa que ordenamos anoche ¿Qué, qué? Anoche, qué rápido Estaba súper borracho, ¿qué? Estaba tomando No tiene mal nombre Toma Nadie te lo puso Ay, a ella le gustaron Están en una banda, Mordecai y los Rigby, fabuloso No, 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 no estamos en una banda No, es una especie de banda falsa No, es una banda real, pero solo no es tan buena No, no hay más claro No voy a llamar a estar ahí Qué decepción No están preparados ¡Ojo! Sí, ya tienen todos los instrumentos Falta la batería ¡Una agrupación de dos! ¡Qué fabulosa! ¡Qué fabulosa! ¿Cómo aprendiste a tocar tan bien, papaleta? ¡Oh! Escuchen estos discos en el gramófono y estarán listos para el micrófono abierto ¿Sabes del micrófono abierto? Sí, todo el mundo lo conoce ¡Todos estaremos ahí! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Si vamos a aprender esto aquí! ¡Tienes que tomarlo con seriedad! ¿Qué? ¡Ponte la playera! ¡Ah, bueno! ¡Ponte el disco! ¿Quieres convertirte en músico? ¡Bravo! ¡Bien! ¿Y qué es lo primero que necesita un buen músico? ¡Talento! ¡Uy no! ¡Tutorial! ¿Qué? ¿Si hay muchos ataques que han triunfado? ¡Esto nos llevará como 10 años! ¡Sí! ¡Y es lo que faltan dos discos más! ¡Tiene que haber una forma más rápida! ¿Lo freta a la vez? ¡Ahora localiza tu... ¡Uy no! ¡No puede ser! ¡Qué liada! Esto no parece que es un cortocircuito ¡Uuuul! ¡Son ellos! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Los kilocos! ¡Dios mío! Yo también quiero consumir de esa ¡Ja ja ja ja! ¡La cuna! ¡Es broma! Sabemos quiénes son Porque somos ustedes en 10 años ¡En 10 años! O sea que triunfaron ¡Ja ja ja! ¡Qué chingada! ¡Espera! ¿Somos un asco? ¿Y si son nosotros No son también un asco? ¿No acaban de oírnos tocar? ¡Sí! ¡Somos músicos súper exitosos En el futuro! ¡Sí! ¡Míralos amigo! ¡Usamos lentes oscuros! ¡Nuestro futuro es tan brillante Que debemos usar gafas! ¡Grandiosos! ¡Oye! ¿En el futuro conseguí Eso que siempre he querido? ¡Oh! ¡Desde luego! ¡Grandiosos! ¿Es en serio? Típico de cosas que nunca Te deberían haber hecho No quisiera arruinar la sorpresa Escuchen Les prometemos que estarán listos Para mañana en la noche Si están dispuestos a trabajar Si cueste lo que cueste Dijimos lo mismo hace 10 años ¡Fantástico! ¡A tocar! La música de los 80 ¡Ah! Tiene que saber Si ese pasito Es muy importante ¡Ustedes son las rodillas! ¡No! Aquí hay mucho trabajo ¿Y por qué no van los dobles Ellos a presentarse? Yo creo que si no están preparados A lo mejor irán ellos Y ya Pero ese es El principio de su futuro ¿Lo tendrían que hacer estos dos? Los pantalones Le quedan bien apretados El paso Ahí está, ahí está ya Ahora solamente les falta Aprender a tocar No aprendimos a tocar Ni hemos sostenido una guitarra ¡Vamos! Tenemos el aspecto Los movimientos Me sé la letra al derecho Y al revés Solo enséñanos a tocar ¡Wow, wow, wow! Descuiden Ya saben lo suficiente Están bien Además ya es tarde Tocan en 20 minutos ¡Estamos fritos! Lo que pueden hacer es ellos tener la guitarra Y ellos desde fuera le falsetean Y hacen la música real ¡Te falsetean! ¿Quieres usar el término correcto? Sí, sí, sí No puedo creer que toquen esta noche Esos dos flojos no saben ni lo que es un instrumento Te van a sorprender ¡Me encanta la música! Y creo que loco me vuelvo yo ¡Rayos! ¡No! ¡Bajen al bueno! ¿Trajiste las playeras para las admiradoras? ¡Oye, no tenemos admiradoras! ¡Wow! Se ven como estrellas de rojo Ahí tienes una Claro No le va a servir Así ¡Ay, qué bonita! ¡Bien! Teníamos que conseguir esto Las púas ¡Ojo! ¿Qué? Pero ni siquiera sabemos tocar Púas mágicas No salgan Triunfarán Como nosotros hace 10 años Pero el público aguarda ¡Vayan! ¡Vamos chicos! ¡Toquen algo bueno! ¡Bien! ¡Y ya! ¡No! ¡Pirros! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esas púas te dan poder! ¡El pasito! Muy importante Ahí está, los pasitos, los pasitos Tienen que llenar el escenario Con los pasitos ¡Eso! ¡No! ¿Quién canta? Pero... Esa es la realidad ¡Bájenlo! ¡No! ¡No lo digan! Nos engañaron con el playback Oye, nos volvimos ricos y famosos con el playback ¿No quieren ser parte de eso? ¡No! ¡Da pena! Puede ser yo, pero no es el yo que quiero ser ¡Tampoco yo! Mordecai y los Rigby se acabó ¡Oh, wow! ¡No, amigo! ¡Piensen lo que hacen! ¡Oh, no! ¡Esa pareciera en nuestra vida! ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¡No quisiera arruinar la sorpresa! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No! ¿Por qué pensabas que el micrófono abierto apenaba? ¡Es fantástico! ¿Será que hay una de ellos? ¡Mordecai! ¡Mordecai! ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Mordecai! ¡Margarita! Gracias, Margarita Ay, ya conocen a mi nuevo novio, Ángel No Vamos, nena No queremos llegar tarde a la reservación Sí, hasta luego No Ay, Ángel, tienes una excelente voz Tal vez deberías seguir con el payback Qué momento incómodo Qué mal Yo no sé por qué hablaron Se quedó sin hablar de una chica Yo no hubiera hablado Hubiera aprovechado la oportunidad Y que me vieran como si hubiera triunfado de verdad Claro Y así Así hubiera conseguido la chica Pero bueno Ya, pero luego le hubiera dicho Ay, eres mi cantante Ni cantante ni nada ¿Qué tiene? Mira, Rigny, está Me estaba tocando Pero bueno Está bien Estuvo bueno en el último capítulo Le voy a dar un 10 La verdad que me gustó un montón Yo también Así que ¿Y a la serie entera? A la serie entera La primera temporada También un 10 Me he reído mucho Yo también Me ha gustado muchísimo Creo que casi la mañana de capítulo En el último 10 No Sí han sido muy fumadas Los capítulos Sí han sido las historias muy Sí Sí Los capítulos Los capítulos Los capítulos Los capítulos Los capítulos Los capítulos